¿Sabías que México está dentro de los tres países con mayor consumo de botellas de plástico? Un mexicano promedio consume hasta 700 botellas de plástico al año que pueden tardar más de 400 años en degradarse. Al calentarse o exponerse al sol, las botellas de plástico pueden liberar una sustancia tóxica llamada BPA que puede afectar nuestra salud. Y es que se nos hace muy fácil comprar, tomar y tirar. ¿Cuál es la solución? Reutilizar. Te presentamos Ecotella, un contenedor de agua portátil libre de BPA que reduce hasta un 70% su tamaño al estar vacía, siendo la forma más ecológica de transportar tu agua. Reutilizando tu Ecotella podrás ahorrar hasta $5,000 pesos al año, evitando la contaminación por botellas de plástico PET. ¡Gracias!